A la matador, a la matador, me dicen en la calle los panas cuando me ven, a la matador, que tú la estás matando pero tú no dices que, a la matador, es que sabes lo que da, no se deja ver, a mi hijito tu y marido es tu mujer, a la matador, haciendo lo que sabes hacer, a probar lo que me acusa a mi me tienen que ser, me dejando los dos, viviendo mi manera, viviendo la me dejando los dos.